Hola novatites, aquí estamos en un nuevo semi-blog Y como puedes notar tengo un pelín la nariz taponada Así que bueno, también lo que quería decir es que tengo un nuevo micrófono querido y hermoso Y aunque no afecte mucho, tengo también un teclado nuevo y unas gafas nuevas Es decir, tengo el pack completo nuevo Vale, lo que quería hacer era un vídeo, no sé, lo han leído en el título De San Valentín, contando mi querida experiencia en el día de San Valentín San Valentín es una persona que fue muy Valentín y se declaró a su crush Sí, sí, es por eso exactamente Bueno, vamos a continuar con nuestra querida aventura como siempre digo Y bueno, esto se remonta hace varios años Realmente no he tenido mucha experiencia con San Valentín Porque bueno, hace dos años para atrás Pues como que me daba bastante, 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 bastante igual Y el año pasado me sentía más foro de balón que nunca Lo más sola que podía estar en mi vida No es broma, que me sentía mal por no tener a alguien Pero luego dije No me ha importado durante todo el año, me va a importar durante un día más Ya está, y ahí se quedó Y este año, bueno, voy a contar mi querida experiencia He escrito un montón de poemas básicamente para mi querida amada Mi querida crush Mi querida, como quieran llamarlo, me da completamente igual Y lo peor es que no le voy a preguntar porque sería un pelín descarado Bastante descarado Escribirle un poema y luego yo preguntarle Aunque ella no sabe que he sido yo Pero bueno Es un pelín descarado, no sé Que yo justamente le pregunte Pero bueno Así por lo menos subo un vídeo Hoy estreno el micrófono por fin Y subo un nuevo semi-vlog Que si viene otro que Bueno, unos cuantos Debería venirse unos cuantos Porque son larguillos Son larguillos Así que suscríbanse Denle a like Síganme en mi Twitter que es donde publico completamente todo Y chau Dale a like y suscríbete Comparte el vídeo Dale a like y suscríbete Comparte el vídeo Comparte, 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 comparte